en Nuevo León por segundo día consecutivo fueron dejados más restos humanos, esta vez cerca de una iglesia. Agustín Martínez nos tiene la información adelante, buenos días. Así es, muy buenos días, por segunda jornada consecutiva se registran movilizaciones policiacas aquí en Monterrey y su área metropolitana. El día de ayer hubo tres hallazgos de restos humanos en diferentes puntos, lo que provocó el despliegue de las autoridades ministeriales y preventivas, y hoy por la mañana se registra una situación similar tras el hallazgo de restos humanos atrás de una antigua y muy conocida iglesia aquí en la capital del estado de Nuevo León. Se trata de restos humanos, aparentemente un cráneo que se encuentra envuelto en una bolsa de plástico, a su vez, junto a la misma, un cartelón de color blanco con un texto firmado por aparentemente un grupo de la delincuencia organizada, intimidando a células rivales y también inclusive a las autoridades. Se encontró como indicio también una prenda de vestir color azul, aparentemente un suétero, sudadera, el mismo que está siendo ya analizado por los peritos de la fiscalía del estado. Esta situación se registra precisamente sobre la avenida José María Luis Mora, aquí en la colonia industrial, en el sector centro norte de la ciudad de Monterrey. Hasta este instante, evidentemente, no se tiene información en torno a la probable identidad de la víctima, por lo cual las autoridades se encuentran indagando al respecto. Hay que recordar que en este punto se ubica un comedor que es auspiciado por la propia parroquia de María Goretti, y bueno, pues, suelen reunirse decenas de personas que viven en la indigencia. Algunas de ellas ya fueron entrevistadas por las autoridades, mas sin embargo, no se tienen todavía algunos indicios importantes en torno a las características de los responsables de estos hechos, así como los vehículos que ellos tripulaban. Los agentes ministeriales se han dado a la tarea también de revisar algunos sistemas de videovigilancia, cámaras que se encuentran instaladas aquí junto a la parroquia del comedor, así como en algunos negocios cercanos, esto con el fin de hacerse de datos, de información que permita tener un avance en estas pesquisas. Hasta pronto. Muy buenos días. Muy buenos días.